Buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal, espero que estéis muy bien, hoy os voy a hacer una review super especial sobre la nueva máscara de pestañas, la sensacional Skate High de Maybelline Bueno, no sé si la habéis escuchado hablar, seguramente sí, porque bueno, ha sido todo un éxito en Estados Unidos y ahora hace muy poquito que ha llegado aquí a Barcelona, a España y bueno, yo ya la tengo, me la compré en Sephora vía online, como siempre, y bueno, la verdad que me ha dejado super impresionada, porque la verdad que es una máscara de pestañas que va muy bien casi que con las pestañas postizas ya no voy a contar, porque sí que es verdad que agobian un poco y me saturan a veces, no me gusta llevarlas y la verdad que con esta máscara de pestañas, como es voluminizadora y alarga las pestañas, pues no te hace falta ponerte nada de pestañas postizas ni nada o sea que es un gran avance y la verdad que estoy super contenta, además es hipoalergénico, sirve para todo tipo de ojos sensibles, gente con lentillas yo tengo que decir que llevo lentillas de ver y no me molesta nada, además yo con los Rimmel soy muy extraña, porque a veces me molesta mucho en el ojo no sé por qué, y pues siempre estoy toqueteándome y tal, y depende qué máscara de pestañas, pues no me va bien y esta la verdad que me está yendo super bien, no me está molestando nada, la quería probar con vosotras pero la verdad que el otro día tuve una sesión de fotos y bueno, ya la he usado, pero bueno, estoy super contenta, es super chula la verdad la verdad ahora que el precio no me acuerdo muy bien cuánto me costó, pero creo que fue 10-12 euros o sea que está super accesible para todo el mundo y bueno, pues ahora mismo me llevo el maquillaje un poquito así especial, que me echo un poquito los ojos para desaltarlos más, y bueno, pues voy a probarla con vosotras a ver qué os parece pero ya os digo que es todo un éxito, además en Estados Unidos ha sido todo un éxito aquí se ha agotado varias veces y bueno, creo que se va a seguir agotando porque como os digo, por el precio está muy bien y si además pues nos hace lo que promete, pues genial entonces pues nada, yo ya sabéis que siempre apoyo a Maybelline porque es una marca que me gusta mucho y bueno, en este caso ellos no me han enviado nada me la he comprado yo, porque bueno, como os digo siempre, pues me gustan mucho sus productos y bueno, os quería dar la review también sobre la máscara de pestañas y bueno, también tengo que decir que el cepillo se llama Flex Tower que tiene como... es ergonómico, se mueve, o sea, es como muy flexible entonces esto hace que nos lleguen muy bien a las pestañas entonces nada, ya sin más preámbulo, me voy a maquillar ya los ojos me voy a hacer las pestañas para que lo veáis en acción bueno, sí que tengo que decir que la semana pasada fue mi cumpleaños bueno, fue el lunes pasado, este lunes pasado y el viernes pues nos hice vídeo y tenía pensado haceros dos, pero la verdad que no me ha dado mucho tiempo pero bueno, tengo muchas reviews especiales que haceros y la semana que viene, pues el viernes que viene os haré otra vez muy especial hoy sí puede ser antes, ¿vale? o sea que eso ya lo dejo como sorpresa así que nada, ahora sí, chicas vamos a probar la nueva máscara de pestañas de Maybelline agotada en Estados Unidos que ya sabéis que yo amo Estados Unidos bueno, vamos a probarla, a ver me he traído mi espejito que ahora sí lo puedo hacer un poquito mejor a ver qué tal bueno, yo tengo que decir que yo tengo como un pequeño secretito bueno, no sé, mi madre me lo enseñó bueno, que es como que haces un poquito de de aquí de rizador y la rizas un poquito tú misma y bueno, sobre todo cuando en las sesiones de fotos me maquillan las chicas pues me hacen mirar para abajo y me hacen pestañear para que así pues nos vaya desde la raíz hasta las hasta los extremos me he pintado un poquito aquí pero bueno más o menos para que os hagáis una idea y aquí tenéis la diferencia este sí bueno, me lo he puesto aquí con vosotras y este pues no lleva nada absolutamente nada ya se ve que están las pestañas bastante más más bajitas y no se ven tanto y con este pues la verdad que ya estáis viendo que se notan un montón las pestañas me encanta como queda la verdad o sea, las estiran muchísimo yo tengo las pestañas largas pero voy a decir que este cepillo las deja muy muy alargadas no sé por qué la verdad creo que tiene como extracto de bambú el cepillito digamos y no sé si será eso o qué será pero con esta máscara pues la han clavado muchísimo no sé qué pensaréis vosotras dejadme en los comentarios a ver qué qué opináis si la habéis probado o no si la vais a comprar si la vais a comprar pues yo la recomiendo totalmente ya veis el el sí y el no y la verdad que está muy muy guay luego abajo me doy un poquito también la verdad que abajo se notan también un montón te dejan las pestañas como súper de muñequita me encanta y ahora vamos a pintar en el otro ojo estoy súper contenta la verdad porque es que yo las pestañas postizas no puedo poner ya me molestan mucho y pues estas pues no me hace falta nada de pestañas no sé como lo vosotras si las habéis probado o no si estáis contentas yo llevo lentillas y ya te digo que no me molesta nada y es súper importante para mí porque luego estoy todo el día tocándome los ojos y me molestan bastante y con esta máscara pues la verdad que no me está molestando nada ya os digo que haberla usado dos veces o tres tampoco la he usado mucho más pero siempre antes de dar mi recomendación pues me gusta probarlo bastante para daros mi opinión bien a ver voy a coger el espequito que así me ve un poquito mejor la verdad que el resultado es muy guay quedan muy bonitas las pestañas y según he leído pues las alarga a todo el mundo y las hace más vistosas todas las chicas pues ya se han acabado bastantes veces y ha sido todo un éxito en Estados Unidos y aquí en España va por el mismo camino encima es un precio súper accesible para todos y para todas sobre todo por ejemplo yo que que soy un poco pobre entonces pues bueno nos va genial estas estos productos por favor que sigan sacando cosas tan guays Maybelline porque y tan baratitas porque es para todo el mundo no sé qué opináis vosotras pero bueno a mí me encanta la verdad quedan las pestañas muy naturales se ven muy bonitas y se ven súper larguitas luego para ponerlos en las pestañas más interiores lo normal es que con el cepillito hacia adentro pues hagáis las las pequeñitas que tenemos aquí en el inicio y ya estaría bueno espero que os haya gustado mucho la review os recomiendo mucho que la compréis porque va muy bien además es súper barata y ya veis que deja las pestañas fantásticas y nada la semana que viene os traeré más más productos os traeré algo muy especial no os puedo decir nada pero sé que os va a gustar mucho y nada os mando un besito muy grande si os ha gustado el vídeo darle un like y nada nos vemos en el próximo vídeo un besito muy grande chicas adiós gracias 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 gracias